En Panamá En Panamá Ahora probablemente realicemos un casting y eso nos va a estar informando cuando se lleve a cabo En Panamá En Panamá Roto 70, 5, 6, 9, 10 Arsena Olivia En Bolivia Arsena Olivia En Bolivia Oye ya, pero ya me voy a ir En Panamá Oye ya, pero ya me voy a ir En Panamá Oye ya, pero ya me voy a ir En Panamá Oye ya, pero ya me voy a ir Que Jorge Canallero Oye ya, pero ya me voy a ir Ahora probablemente realicemos un casting y eso nos va a estar informando cuando se lleve a cabo Que Jorge Canallero Oye ya, pero ya me voy a ir Oye ya, pero ya me voy a ir Oye ya me voy a ir Oye ya me voy a ir